Damas y señor 2, bienvenidos a un nuevo reto de los 15 minutos Y esta vez estamos con Stratus Y con una persona nueva en la serie Señor Tigretton ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues aquí está el reto de los 15 minutos A ver Bueno, ahora me explica más o menos como va, pero más o menos pues lo pillo ¿Tienes un parkour a pata? Tienes que ir andando a pasarte un parkour en menos de 15 minutos Bueno, pues bien, ¿no? ¿Alguna duda? No, tiene pinta de ser fácil, ¿no? Sí, lo que me encantaría es saber dónde está Stratus Aquí, aquí, pero como estaba hablando a Abel, no lo voy a interrumpir, hombre Hombre, deberías, deberías Oye, ¿por dónde se empieza, tío? Bueno, por aquí, aquí hay una flecha ¿Por aquí arriba, en la rampa esta? Sí, yo es que aparecía abajo Subimos Oye, pues yo me estoy armando un poquito el jaleo, ¿eh? A Abel ya sabe que ya se ha caído No está mala cosa Sí, sí, hay que subir, Stratus No, no, sí, ya ha subido ¿Estás conmigo? Estoy arriba del todo ¡Hola! Vale, tenemos 15 minutos Lo que no sé es dónde es dónde va a aparecer Abel Vaya hostia, nos vamos a meter aquí Mira Ah, pues ya había aparecido en otro sitio No, tío, ya esto, así de primeras Así, así, sin vaselina Venga, vamos Venga, a ver Con mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado Pero, pero, hay que subir hasta arriba Que yo he nacido arriba del todo Hay que subir, a ver ¿Te has caído? Sí Bien Bien, bien O sea, no, bien ¿Qué dices? Si no voy a caer en una caja ¿En serio, tío? Una vez estando aquí hay que saltar y caer en una caja La putada de todo esto es el tiempo que pierdes en llegar hasta arriba, tío Pues ya ves, porque son 15 minutos y estamos justos Pues nada, y lo bueno de todo es que no se puede recargar el punto, así que ¿Esto es mejor en primera persona? ¿Cómo lo ves? No, no, no Eso es mejor Yo no lo haría, ¿eh? Pues no, no, no Va a ser que no he pasado ni de un centímetro Más despacio, más despacio, güey Vale, 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 vale A ver Ok Por aquí La verdad es que tienes razón, Stratos Es muy, muy, muy lento subir por aquí Sí, tío Por aquí Pero bueno, venga, vamos La movida Y aquí hay un agujero Ah, no, no te puedes caer, digo Aquí hay que caer ahí Sí, pero yo le he dado a saltar y me he pasado, ¿eh? Pues, y si no saltas no llegas ¿Entonces? Ya te lo digo yo Pues hay que saltar A lo mejor hay que saltarte un poquito antes Quizás antes de llegar al borde o algo así Uy, es que me caigo Ay, 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 ay Si no, no llegas, ¿eh? ¿Sabes la movida, tío? Yo me he dejado ¡Salta aquí, guala! ¿Y? ¡Triple! He acertado, he acertado Estoy dentro Me has saltado antes, ¿no? He saltado como... Un cuerpo de persona antes Mira, Abel, ¿qué pasa? No me dispares, ¿eh? No, no Estoy aquí a ver si... Pero ¿por qué se cae la mierda esta? Te he visto Vale, a ver Mira, estoy disparando Mira, veo tu bengala Mientras cae, en plan Ayuda, por favor, helicóptero Escucha, me ha dejado de disparar una ¡Oh! ¡Lol! O sea, esto es complicado O no lo siguiente A ver, primera persona Vale ¿Ves la pantalla rara, no, Abel? Sí, pero no pasa nada Yo distingo ¿Te distingues? Yo no, yo tengo un problema Yo tengo un problema muy gordo Yo no, yo tengo un problema muy gordo Dios, me ha ido al tubo Es como si me dieran una vergia visual ¿Te ha llegado a pasar, Stratus? No, pero si acabo de caerme por detrás de ti ¡No! Vale, y veo que tú también ¿Sabes dónde me cae? O sea, ya me he pasado... Había saltado de un tubo a otro Y el siguiente ya me he caído, tío Joder A ver, ¿algún truco para pasarme esto fino? Eh, sí Tienes que poner sigilo Y además apuntando hacia abajo No, no me falta apuntar hacia abajo Otra vez que me he caído Yo apunto hacia abajo Uy, me he quedado apuntando al vero Y apuntaba solo Vale, ya Venga Racha de derrotas Me he reventado A mí también me va a salir la racha de derrotas ahora, eh ¡GIE! A mí ya me ha salido Helicóptero A mí me va a salir ahora, seguro ¿Cuánto tiempo si juego un reto de los 15 minutardos, eh? Impresionante, eh Tengo que matar a alguien, Stratus No sabía yo que era tan chulo esto ¿Por qué yo? ¿Has acertado? No, me he caído al tubo ¿Quién quiere pillar? Pero matame cuando estoy abajo Yo estoy abajo Es que yo aparecía aquí arriba Pero me tienes que dejar matarte Vale, vale Yo dejo que me matéis Pero primero dejadme matar Es que estoy pegando a la vel Pero se va el cabrón Pero si estoy abajo, cabrón Te va a dar como muerta asistida Sí No me ha dado nada al hijo de puta del juego Claro, pero matame cuando estoy Mira, él ha sido arriba Yo también Por eso no podía Estoy bajando a posta para matar a Stratus Y hay que apuntar con sigilo Stratus ¿Qué? Ahí, ahí, ahí me gusta, ahí me gusta Sí, inofensivo Be inofensivo, my friend Be inofensivo Be inofensivo Toma Toma Eh, inofensivo ¿Tú no eras inofensivo? Sí, sí No me lo puedo creer Yo no sé pasar esto Venga, macho Media hora No me fío de ti Tío, voy a hostia Pero si te hubiera querido matar Ya te hubiera matado Ya, no, no Si, los huevos, chaval Bueno, de hecho Ahora te debería matar Hombre, ha aparecido arriba Sí, porque si hay gente abajo Apareces arriba Quedan solamente 10 minutos No has pasado 5 así Y por los loles, eh Es que es difícil, chaval La verdad que sí Pero de todas maneras Es lo que te digo Que yo no sé pasarme eso A ver, hazme caso Modo sigilo Y apuntas con la bengala Hacia el suelo Ya, ya Sí, eso ya lo he hecho Mucho ¿Y no te sale? No A mí sí Esto es tongo Salta ya, Stratus Pero si le doy a saltar Y no salta, tío Casi Salta cuando ya está casi en el borde ¡Eh! Que me matáis Que me matas, que me matas a él Que no, que no Que espada de emoción Pero que estoy en rojo, cabrón Joder, ahora aparecía abajo Ahora me voy a tirar Y me voy a... ¿Con la cámara en qué punto? Ahora me voy a matar Claro, estaba claro ¿Con la cámara en qué punto? Mirando hacia el suelo Apuntando al suelo A la... Pero... Muy lejos Muy cerca de la cámara La primera persona La siguiente De nada por los consejos tan sabios Que le estoy dando Ya ves Hombre, algo tendré que hacer En esto, no sé Yo entiendo Por lo menos es la que yo uso Tu tío, el cartel este ¿Qué pasa? Vale, ya Vamos a ver Que esto es de ir sin pensar solo ¿Habéis aparecido arriba? Sí, por eso No, estoy... Yo aparecía abajo Nacho, es que... Esta es complicada Me la voy a pasar ahora Venga, ya Voy a concentrarme Me la voy a pasar ¡Qué cabrón! Se me ha ido por la derecha A ver, a ver Oh, he acertado Vale La movida están luego Los tubitos, ¿sabes? Se me están agarrando Las bengalas ya Uff, chaval Los tubitos son los complicados Luego Vale No te caigas Flow No te caigas Flow, flow, flow Estamos de prosa ¿Y los tubitos eso Que hay que ir corriendo? ¡TRIPLE! ¿Has extrao? Sí Yo me he puesto en el borde Y he saltado de Stratus Pero no sé si vas a llegar Nada Hazlo, prueba Vale ¿Me dejas? Sí Vale, voy Sigilo siempre ¡Uuuh! Pero es que se va de boca Contra el siguiente, tío Pero te has puesto en el borde Para saltar No, he saltado un pelín antes Y aún hay que saltar un poco antes Porque si no te pasa lo que me pasa a mí ¡Uuh! Yo me he ido con el borde, tío ¿Estás dando el borde? Sí Es que no puede ser contigo Stratus Eres un borderline Estoy hasta los huevos de la pantallita de colores, tío Pero, 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 deja, matate o algo No pasa nada ¿Qué? Pues si te hago la racha de derrotas, ¿por qué me voy a matar? Pues mátame a él ¡Uuuh! ¡He acertado! ¡He acertado! ¡He acertado! ¡He acertado! Pensé que se había caído Mira cómo va a estar Parece que estoy cagando Mira, mira ¿Y ahora qué hago? Ahora tienes que ir saltando de tubo a tubo, ¿sabes? ¡Cuidado! ¡Hola! Me quedas del borde Pero... ¡A ti no, eh! No, 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 no Se ha caído, se ha caído No, no, por favor ¡No me dejas saltar! Vale, pues al menos los cinco primeros metros ya sé cómo van ¡Luz, qué hostia! Vale Abelito, ¿dónde estás? ¡No, mierda, tío! Casi llego al último tubo Estoy subiendo la rampa otra vez Bueno, voy en racha de derrotas Pero me da igual Voy a intentar para así Y se tira para abajo Ya que estoy aquí arriba Voy a intentar así Que me quedan solamente siete minutos, tío Vale Es muy largo Es que no me he fijado yo muy bien Pues es largo Es largo, es largo Pero es que esta parte es la más jodida Es el principio, ¿sabes? Madre mía Quince minutos para pasarte todo esto ¡Vamos! ¡Pum! Ahora sí, he acertado ¡Ay, ay, ay, ay! Qué grande personaje Va y se cae Es que después de acertar Yo creo que eso ya es fácil Entre comillas A mí me ha pasado lo mismo Vale, ya ¡Ay, me lo he pasado! Sí Me he pasado todos los tubos Vale Vale Estoy en el saco de cemento ¡Sí! Vale, bien ¡Uh! Vale ¡Uh! ¡Uh! ¡No me matéis, cabrones! Os reviento la vida Te puedo matar, si quieres Os reviento la vida Así, por la vida Vale Vale No sé cómo pasar de tubo a tubo Corriendo Muy difícil Solo corriendo sin saltar ¡No! ¡Mierda! Mira dónde estaba Tío ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Necesito matar a alguien! ¿Hay alguno por ahí dispuesto? ¿Hay alguno dispuesto? Eh ¿Se han nacido rica? ¿Por qué no salta, tío, en el segundo tubo, tío? Eh Pero, pero ¿Hay que saltar o hay que correr? ¿Hay alguien a aparecer aquí arriba? Yo voy corriendo y salto A ver si aparece Stratus aquí arriba Y si no, hijo, el intento Pero, pero de todas maneras Ha sido el intento Estoy abajo ¡Ven, Abel, ven! ¡No! No, a ver, si no colaboras, a ver, malo, ¿eh? Yo ya me he acostumbrado, la verdad He ido a pegarle y el cabrón se iba corriendo ¡Pero ven aquí! Estratus, cabrón ¿Yo por qué? No sé, que estoy pillando a mano Bueno, da igual, venga, me sigo por aquí ¡Uh! ¿Queron hacia arriba? ¿Queron hacia arriba? Sí Mira, espérate, y se baja mi personaje Es que es súper listo, ¿sabes? ¿Y dónde estamos? ¿Estratus? ¿Dónde es? ¡Ahí! Es por aquí ¿Y por dónde es? Ah, por aquí Sí, coño Venga, pasa tú primero, que yo soy más lento Sí Voy Vamos acá, estamos plantando pinos ¡Hombre! ¡Hombre! A ver, a ver, quiero estar los tres en la caja para miniatura A ver si nos sale Venga, no No, mejor no A ver, mejor estamos dos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué hostia! Aguita en las volteretas, que nada A ver Y me atropella un coche encima ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí como te lo pasas! Vale, así, así, así Es que no quiero ver como salta Stratus ¿Estás abajo o arriba? Yo estoy subiendo Buah, entonces no me te espero Vale, por aquí ¡Ahí! Vale ¿Y cómo cojo si te lo pasas así? ¡Ahí! Vale, ya estoy Pero le das un poquito a correr Le doy Al segundo le doy una vez a la X Pero al primero no Vale, perfecto ¿El primero tú vos no saltas? En el primero salto, pero le doy a la X ¡Mira, cabrón! ¡El segundo no me salta! En el segundo sí que le doy a la X una vez Pero me paro un segundo No le doy a hacer el tirón, ¿eh? Y en el primero te... 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 Lo haces corriendo Me quedo en el borde Le doy al cuadrado Interesante Bueno Al menos ya he saltado un tubo ¡Ahí no! ¡No otra vez en el mismo sitio, tío! Es que me quedo al lado, macho ¡Qué rabío! ¡Cuatro minutos! Nos quedan Venga, ahí me bajo Ahora sí que sí voy a matar a alguien Ya os lo aviso Y me da igual quién sea O voy a coger y voy a partir la vida Pero es que lo haces arriba, tío Tranquilito Es una faena a subir la rampa Es que he nacido arriba otra vez Es que he pierdo un minuto casi ¡Oh! ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¿Estratos? Yo, sí Mira, a ver si consigues pasarte la curva, tío Que yo me caigo siempre en la curva Ya está No, no, la curva No, no, la curva Esa 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 es Ya está Ahí me he caído yo todo el rato A ver, ¿qué quieres? ¿Un duelo aquí de pichas o cómo está el tema? ¡Vale! He llegado aquí ¿En serio? ¡Pilla el punto! ¡Has pillado el punto! ¡Ahí va! ¡Que no tengo! ¡Que no tengo! ¡Que no tengo! ¡No, pero ven aquí mierdas! ¡Te voy a hinchar! ¡Que perdemos tiempo! ¡Cabrón! ¡Has pillado el punto! ¡Has pillado el punto! ¿Por qué no te pego? ¡No me lo puedo! ¿Te has caído? ¡A ver! ¡Ya está bien! He ido a subir por allá He llegado a los autobuses O sea ¡Te muerto! ¡Ven aquí, tío! ¿Cómo es posible que lo tenga aquí con la técnica hecha? Que quede constancia de que voy ganando yo por distancia Eso es verdad Ven aquí A ver ¡Tío, por favor! Pero luego hay autobuses ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Uy! Bueno Se ha caído Ahora no me va a ganar tampoco la de esta ¡Oh, sí! ¡Me la han dado! Se ha arrasado Vale, venga Bien, ya veo bien Bien, Abel Gracias, hombre Me ha costado Pero gracias, hombre ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Para nada! Total, para nada Dos minutos quedan Eh... ¿No puedes poner una prórroga de cinco? No, no Esto es así Es que si no, ya sería un reto Ya sería la wasa de los quince minutos Sí Cambiaría el... ¡No, tío! Otra vez abajo Cambiaría el titulamen Pero es que macho... Esto es muy difícil Pero ahí está la gracia Exacto, es un reto A ver, yo a veces que lo he conseguido, eh ¿A qué sí, Stratus? Eh... Bueno Sé que has conseguido eso Porque me lo has dicho Pero a veces creo que nunca ¿Contigo no? No, creo que no Hmm... Yo creo que seas el gafe, eh Pues ya sabes No me llames No te preocupes No te preocupes No te preocupes, me lo paso bien, Stratus Te voy a volver a llamar Uy, menos mal Triple, vale Triple ¿Has encestado? Sí ¿Y qué hay dentro de la cesta? Eh... Un premio ¿Podrías poner un premio o algo? No pongas nada, eh O sea, te imagináis que se pudieran poner minas aquí Qué putada Sí, la verdad que sí Sería una mierda Te has caído Sí Que se me cae En los tubos ¡Ah! Putas caderas ¿Pero para qué te giras ahí, tío? No he girado Sino que se me ha quitado el sigilo Y he empezado a correr Y he girado y se ha caído ¡Ah! Empezó a correr No, vengalita, que no falte Vale Vale Un minuto Con nueve Con ocho Con siete ¡Saltamos y somos felices de nuevo! Vale He llegado, eh Por favor Que llegue Que llegue Que llegue Vale Aquí en el borde exterior ¡Saltamos! Yo creo que no es tan difícil, loco O sea, yo creo que esto es lo más chungo Pues yo esto me lo he pasado dos veces ya Con esta tres Y lo que es el camino aquel no me lo paso ¿Tú dónde te has caído, Stratus? En los autobuses ya Subiendo en el segundo o en el tercero Y si yo te has caído en los autobuses O sea, ya me jodiría Sí, me ha jodido Créeme que me ha jodido Vale ¡Puto Abel de mierda! ¿Te ha disparado? Sí, pero ha caído bien Me ha tirado una bengala para quemarme Qué mala gente Es que eres un quemador ¡No! Mios, tío, ¿dónde me caigo siempre? Ahí ya no llego Ya no puedo intentarlo A ver si que aparezca arriba Para, Flo Pongo sigilo Venga, así ¡Salta! ¡Qué mierdón! ¡No otra vez! ¡A la mierda esta! ¿Pero qué le pasa, tío? Nah, tío Ya quedan diez segundos, tío Ya... Yo me batí en un duelo a muerte ya aquí Bueno, si no da tiempo de reaparecer Reto incompletado o no superado ¿Cómo podéis llamarlo? Me cago en todo Pero te quedas ahí con el anillo, eh Mira, mira Abel Me han dado la primera posición Por lo menos Pues no sé por qué Porque el que más lejos ha llegado ha sido yo, eh Eso es verdad Hemos de decir que aquí Bueno Yo me he caído en la curva de entero Pero te han llegado los autobuses así Que sí Hemos de decir que el campeón de este reto Ha sido Stradus Pero no nos puede pasar ninguno Así que esperamos que nos mandéis más retos Por el social club Que así podremos jugarlo Igual que nos habéis mandado este Y nada Que esperamos que os haya gustado ¿A que sí? Sí Nosotros de ti al creador No, no Estaba bien Estaba bien hecha, eh Sí, sí Pero me hubiese gustado ver más Ya, es que era complicado Y es que Abel Es que no estás en nivel Es que no estás en nivel Es que no estás en nivel